Sí, tenemos para el 20 de septiembre, estamos proyectando más allá de la fiesta del pueblo, como bien decías vos, era el primer paso del tren, es lo que se conmemora. Estamos en la recta final con respecto a las dos viviendas que estaban pendientes de hace un buen tiempo atrás. Si Dios nos acompaña y todo y no surge nada raro, deberíamos estando haciendo posible la entrega formal de esas casas, de esas casas de habitación, para los dos propietarios que hace tanto tiempo que lo están esperando. Estamos terminando un sector de iluminación en el Boulevard Iriondo y Boulevard San Martín, que venían de columnas refaccionadas, o que mejor dicho, reacondicionamos nosotros acá, que venían desde Vialidad, y como estábamos esperando unos artefactos que faltaban llegar, recién en este momento los estamos terminando, entonces la vamos a dar también como inaugurada formalmente también en esa fecha. Seguimos avanzando con desagües pluviales en el sector noroeste del pueblo, y la semana que viene vamos a estar tirando piedras para un estabilizado granular. Todas estas son obras importantes que hacen a la vida cotidiana y a optimizar la calidad de vida del vecino. Claro, justamente. Y a lo que apuntaba era decir que se está haciendo todo con recursos propios, o sea, fondos propios. Es lo que apuntamos cuando en la moratoria necesitamos que la gente contribuya para poder seguir el buen paso que traemos. Más allá de que tenemos un plan para continuar con cordones cunetas, donde se está evaluando la posibilidad de que los frentistas que también colaboren como contribución por mejoras. Estamos convencidos que si entre todos no apoyamos o no ponemos nuestro granito de arena, es muy difícil en la situación actual que se pueda afrontar todo con los impuestos que nos vienen o por coparticipación. ¿La coparticipación ha crecido en este tiempo? ¿Ha decrecido? ¿Se mantiene igual? Yo me parece que sí, que es muy fluctuante. Porque vos sabés que la coparticipación va en relación también a lo que se paga y a lo que se recauda a nivel provincial y o nacional. Entonces, sí, son épocas complicadas. Son épocas complicadas. Una última pregunta. Se viene en diciembre un cambio de gobierno provincial. Se imagina, digo, usted forma parte de los jefes comunales que ingresó a la comuna con un color político en coincidencia con el que usted te representa. ¿Se imagina tiempos de mayor consenso, tiempos más adversos, la continuidad porque no debería cambiar nada, porque haya otro color político en base a las necesidades de los matildenses? ¿Lo hablan con otros jefes comunales de su partido ahí? Yo creo que más allá de que hoy por hoy estemos en otro color político, como se dice, me parece que seguimos trabajando por la misma gente. Más allá de que en este caso le toque gobernar al señor Perotti, me parece que la continuidad de las obras y la continuidad de las relaciones con las distintas comunas no debería cambiar, por lo menos creo, en mucho. Más allá de que, por supuesto, cada uno tiene su impronta, sus formas y sus proyectos para sus próximos cuatro años. Nosotros desde acá, nuestra preocupación tiene que ser Matilde y Zona para trabajar. Y yo creo que estamos dentro de la provincia de Santa Fe, así que vamos a ser atendidos como son todos atendidos.